Se nos pide que encontremos un ángulo entre 0, y 360 grados que sea coterminal con el ángulo dado. Para el número 1, tenemos menos 523 grados, con el fin de determinar el coterminal. Ángulos de menos 523 grados, sumamos o restamos múltiplos de 360 grados a menos 523 grados. Lo que significa que podemos expresar todos los ángulos coterminales como menos 523 grados más 360 grados por K, donde K es un número entero. A partir de aquí, necesitamos determinar el valor de K, por lo que el resultado es un ángulo coterminal entre 0 y 360 grados. Y porque estamos empezando con un ángulo negativo sabemos que tenemos que sumar múltiplos de 360 grados. Por ejemplo, cuando K es igual a 1, tenemos menos 523 más 360 por 1, que es igual a menos 523 más 360, que es de menos 163 grados. Así que, si bien este ángulo es coterminal a menos 523 grados no es el ángulo que estamos buscando, porque no está entre 0 y 360 grados. Así que intentemos que K sea igual a 2. Cuando K es igual a 2, tener menos 523 más 360 veces 2, que es menos 523 más 720, que es igual a 197 grados. 197 grados es coterminal a menos 523 grados. Y está entre 0 y 360 grados. Esta es la coterminal ángulo que estamos buscando. Número 2, tenemos menos 2469 grados. Todos los ángulos coterminales tendrán la forma de menos 2.469 grados, más 360 grados por K, donde de nuevo, K es un número entero. En este caso, sin embargo, es va a ser más difícil determinar el valor de K que da como resultado un ángulo coterminal entre 0 y 360 grados. Y por lo tanto, para este ejemplo, utilizaremos la ayuda de Desmos.com. Al usar Desmos.com, lo haremos primero introduzca la expresión. 2.469 más 360 K. En la celda 1, desde aquí, haremos clic en Add Slider. Y ahora tenemos que cambiar el control deslizante. Haga clic en la celda 2. Vamos a ir de vamos de 0 a digamos, 20. El paso tiene que ser 1, porque K es un número entero. Y la razón por la que uso el intervalo de 0 a 20 es porque tenemos que añadir múltiplos de 360 grados para encontrar un ángulo coterminal entre 0 y 360 grados. Sigamos adelante y cerremos el haga clic fuera de la celda 2. Y si cambiamos K a 0, observe que tenemos el ángulo dado de menos 2.469 grados. Y ahora podemos usar esto deslizador para calcular rápidamente los ángulos coterminales, y encontrar el que está entre 0 y 360 grados. Observe que cuando K es igual a 7, tenemos menos 2.469 más 360 por 7, lo que da como resultado un ángulo de 51 grados. Este ángulo coterminal es entre 0 y 360 grados. Este es un coterminal ángulo que estamos buscando. Sigamos adelante y grabemos la respuesta y ahora mostraremos algo de trabajo adicional. De nuevo, encontramos esto ángulo coterminal cuando K era igual a 7, lo que significa que tenemos 2.469 más 360 veces 7, que es igual a 2.469 más 2.520. Lo que nos da el ángulo coterminal de 51 grados. Espero que esto te haya resultado útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!